¿Qué es el caso de un caso confirmado? 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 ¿Qué es el 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 caso confirmado? Y tiene una partida presupuestal especial para eso. O sea, es una partida presupuestal destinada para el control del dengue y una partida que se echó a andar, ahorita lo comentaba, en el 2017 hicieron un evento en el que yo no estuve presente, pero formalmente con los medios para el arranque de las acciones contra el dengue. Yo diría, es un poco como cuando uno ve alguna enfermedad como médico, uno no puede saber qué tan severa puede ser y actúa en consecuencia. Siempre sabíamos desde hace 10 años que hay casos de dengue y esta ocasión fue un brote mucho mayor y que amerita acciones mucho mayores. ¿Qué esperamos el año que entra? El dengue es así, tiene un comportamiento cíclico. Yo esperaría que el siguiente año tenga una cantidad de casos notablemente menor porque tiene un comportamiento de esa manera en los países donde ocurre. Va a ser cíclico, el siguiente año va a ser menor, pero con mayor razón tenemos que implementar todas estas acciones que ya se han platicado con municipios, con sociedad para trabajarlas con mucha mayor intensidad. Antes no teníamos mucha receptividad para todas estas recomendaciones, como que la gente lo oía en vacío porque nunca habíamos visto esta magnitud del problema. Ahora yo creo que tenemos mucha mayor receptividad y la tenemos que aprovechar. Este fenómeno de que el año pasado fueron 21 ligadas y este año fueron 8, dicen que no es por falta de presupuesto, sino que la gente no se sumó, no quiso trabajar. Sí, yo creo que tendrá que haber estrategias diferentes para la contratación, para el mantener personal destinado a eso. Es muy complicado destinar un personal de manera permanente para un tema que es cíclico. En ese tiene un sentido, pero sí tienen que ver la manera administrativa de mejorar la contratación para que sea la oportuna y necesaria cuando se requiere. ¿Hubo condiciones menos atractivas para los trabajadores? Lo comentaba el doctor, es simple y sencillamente el sueldo que está diferido una persona que requiere trabajar hoy, que requiere ganar hoy, si le pagan en 15 días probablemente no le sea atractivo. ¿No han tenido ese problema, doctor, en ese tema del DNI que siempre les han pagado? Pues son cuestiones administrativas, no para ese tema, prácticamente para la totalidad de las contrataciones que se hacen, pero se visualiza más en situaciones como esta, donde la gente que trabaja en esas brigadas es gente con una necesidad mayor que requiere un ingreso mucho más rápido. Y para un dato de precisión, ¿por qué no se tiene en el sistema nacional registrado la defunción del menor? Ah, lo que te comentaba, cuando nosotros consideramos que un caso es asociado a dengue, se dictamina y se envía al nivel nacional. Cuando ellos lo dictaminan también, ellos lo registran. Entonces, pero es una plataforma que no depende de nosotros. Pero nosotros hemos abiertamente platicado de ese caso y yo les comento, hemos revisado otros, somos muy respetuosos del nivel federal, porque si manejamos una información distinta a la que ellos van manejando, pues creamos confusión con los dos. Doctor, ¿por qué crecen los casos probables de 1.200 y se suman estos 200 en el corto? O sea, se dispara la cifra. Porque estamos en el pico del brote, o sea, ahorita es cuando más casos estamos teniendo. Por eso me importó mucho mostrar esa gráfica. Ahorita estamos en el pico más importante de casos de dengue. Y si lo comparamos con las previas, representa más o menos tres o cuatro veces de lo que teníamos previamente. Y no lo tenemos así, ¿eh? Nosotros nos hemos mantenido casi estables porque hay una estrategia de control. ¿Y usted, bueno, considera después de que se deriva este brote de dengue, probable que se revise al interior de la Secretaría de Salud si hay algún responsable por este tipo de repuntes? Yo creo que cualquier brote requiere un análisis, claro, requiere un análisis para ver áreas de oportunidad. Cualquier situación que sale de lo habitual requiere un análisis, claro que sí, sin ninguna duda. Hay toda una estrategia para el dengue. Hay una vigilancia que se hace del mosco, hay una vigilancia que se hace de los moscos infectados, un monitoreo de los criaderos, una identificación de los casos. Y nosotros tenemos que estar seguros que todo eso haya funcionado de la manera correcta o ajustar lo que sea necesario para estar listos para cualquier otro brote. Pero particularmente que dado este caso que fue prácticamente atípico en Guanajuato, se revise dentro de la Secretaría de Salud si hay algún responsable. O sea, debe de haber algún responsable, ¿no? Se tiene que revisar. Si hay algo que se dejó de hacer, se tiene que revisar, claro. O sea, ¿y esto tendría que intervenir los órganos de control? Claro, claro. En ese sentido yo creo que todo eventualidad, todo caso como este, un brote, requiere un análisis, requiere un análisis. Si hay algo que se pudo hacer diferente y no se hizo, se tiene que analizar, claro. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!